Les saludan aún, vamos a ver en este tutorial vamos a ver el problema de calentamiento aquí podemos ver en este turismo de cilindraje 1.7 el cual anda calentando un poquito más de la mitad e incluso dice el cliente que le ha subido más entonces habría que ver si no le ha quemado lo que es el empaque de culata o de cabeza de cilindros e incluso habría que revisar lo que es el bloc porque en estos vehículos el bloc es de aluminio y también se tuerce o recibe torsión al sobrecalentarlo entonces lo primero que hay que hacer es el primer punto sería el número uno revisar si las ventiladoras se están activando si están disparando porque si no ese sería el problema raíz el problema principal podemos ver que las ventiladoras aún no se activan ahí ya se activaron entonces eso es lo que hay que ver si no están activando ayudar a una temperatura alta si no se están activando entonces podría ser culpa de este sensor de este bulbo el cual es el que manda la señal para que las ventiladoras se activen o se desactiven si nosotros puenteamos aquí con un cable vamos a saber si si están buenas las ventiladoras así que vamos para probar a ver si cuando ustedes quieren probar si las ventiladoras están buenas se lo dan a este puente ahí van a ver yo la suelto entonces dejan de trabajar ahí se va a detener porque ahorita ahí ahora la voy a activar y lo que hay que probar es porque se activan tan tarde puede ser responsable de este sensor puede ser la resistencia que está dañada entonces se activa demasiado tarde cuando ya la temperatura está muy arriba para saber si este sensor quieren probar ustedes con otro este es barato este es como un switch prácticamente entonces lo que pueden hacer es sacarlo yo lo he sacado con una con un cubo de una pulgada o 15-16 o 24 24 milímetros entonces muchas veces se activa tarde puede ser que esté malo o esté sucio o incluso puede ser que tenga alguna fuga de agua ¿por qué alguna fuga de agua? si no hay suficiente agua en el sistema entonces lo que va a pasar es que él no se va a activar porque no le va a llegar el agua hasta aquí y recuerden que este se activa por el agua o sea por la temperatura él hace el pase de corriente y se activan lo que es las ventiladoras entonces lo que pueden hacer es cambiarlo y si aún así persiste el problema entonces puede ser una fuga de agua porque el problema es que estamos viendo que se está activando demasiado tarde o sea que está muy tardado para que se active o sea que sube demasiado la temperatura y ahí es donde se activan las ventiladoras sabemos que está bien lo que es las ventiladoras están bien porque al puentearlo al puentearlo probamos varias cosas como ser las ventiladoras si están trabajando están buenas no se quedan pegadas el relay de las ventiladoras y el fusible está bien que son los que van aquí entonces quiere decir que no es un problema de relay y se está activando tarde porque este switch posiblemente o esté dañado entonces pueden probar con otro con otro nuevo o no está llegando agua hasta aquí porque hay alguna fuga por abajo aquí el tapón del del motor de aceite tapón de aceite y si ustedes miran una mezcla como como chocolate en este está bien si miran una mezcla como color crema como color amarillenta o como color como blanca o beige entonces quiere decir que ya ahí si ya está dañado totalmente el empaque de de culata o de o el empaque de de lo que es la cabeza de cilindros entonces aunque cambiamos el empaque siempre tenemos que reparar las fugas cualquier fuga si el incluso si el termostato estuviera malo también hay que que revisarlo entonces el segundo sería revisar fugas que no esté y unas mangueras que lleva acá atrás también hacerlas apretarlas así si están duras quiere decir que están obstruidas ya me pasó en uno de los de estos vehículos que estaba totalmente obstruida y no pasaba no pasaba el agua entonces es necesario que revisemos que no estén obstruidas entonces y que no hayan fuga algunas fugas se dan cuando el vehículo calienta otras se dan en frío otras se dan cuando lo acelera entonces para hallar fugas es bien bien importante es revisar tener mucho ojo mucha vista y el tercer punto sería llevar a baquetear el radiador este sería muchas veces el problema cuando está tapada las celdas ahí miren las celdas adentro internas cuando están tapadas es un problema también grave para que circule el agua correctamente por aquí por las celdas de arriba hacia abajo y de esa manera estemos seguros que no es el radiador entonces ese sería el siguiente punto baqueteo de radiador para cuando caliente el vehículo bien para saber si la bomba de agua está buena o está mala entonces habría que armar todo tendríamos que armar todo ponerle agua y ver si el agua aquí está circulando no llenarlo hasta el fondo sino que ver a ver si se mira movimiento en las celdas movimiento de agua así quiere decir que la bomba si está bombeando y si no se ve que circula el agua quiere decir que la bomba ya puede estar gastada ya puede estar dañada entonces es importante que revisemos eso tenemos una bomba de agua aquí no podemos apreciar casi de donde van las aspas pero aquí van las aspas adentro internas y muchas veces están gastadas estas de otro vehículo de otro motor pero si estuvieran gastadas estas aspas entonces no va a bombear la cantidad de agua necesaria para que el vehículo se enfríe entonces ese sería el siguiente punto a ver si la bomba de agua está trabajando o no está trabajando entonces esperamos a que el motor esté frío para que no vayamos a quemarnos y vamos a hacer lo que pueden ver ahí de un bote de refresco de un bote de refresco de esos de plástico hacemos una camisa una camisa y la ponemos lo que es en la manguera y en el tubo la sujetamos con cinta adhesiva cinta aislante negra o de cualquier color no importa y ponemos acá si quieren pegamento de cola aquí entre las dos para que no bote agua lo importante ahí es que no nos bote agua y que podamos ver si la bomba de agua está trabajando y si el radiador incluso nos tuviera tapado aquí vamos a saberlo entonces es necesario ponerle el agua al radiador y lo vamos a encender para ver si está trabajando o no la bomba porque así obviamente si no estuviera trabajando puede calentar el vehículo obviamente esta prueba se realiza sin termostato se le quita el termostato para realizar esta prueba porque el termostato detiene el flujo y estamos viendo que no circula el agua vamos a ponerle más agua a ver si pero no se mira un flujo de agua vamos a acelerarlo un poco para ver tiene que estar frío el motor para que no vaya a haber presión vamos a ponerle más agua a ver si es que le falta aquí está circulando vamos a ver si está circulando el agua después de que le sangramos bastante o lo pulgamos bastante es importante que procuremos ponerle agua ya con el motor encendido obviamente en frío lo más frío que se pueda y estarle echando estarle poniendo agua aplicando bastante para que elimine la cantidad de aire que se purgue ya que algunos no traen corrido para purgar de aire pero si es importante que incluso la parte de adelante del vehículo la parte frontal del vehículo estuviera un poquito más elevada ahí ya ya pusimos esto nuevamente la manguera originalmente como va este es el el invento que les decía solamente hacen de un tubo esto y lo pueden probar a ver si la bomba de agua está trabajando y si el radiador también no está construido aquí quiero mostrarles algo que encontré pueden ver agua aquí al fondo aquí al fondo pueden ver agua al final de y es poca la cantidad realmente que hay pero en estos vehículos en estos turismos si se desactiva si se tiene alguna fuga pequeña de agua el problema es que se desactiva lo que es el flujo de la bomba de agua aquí podemos ver un tornillo o un orificio del del radiador el cual anda así porque este vehículo revisamos en el historial este vehículo era era lo que puede decirse automático y se hizo mecánico se se hizo la adaptación a mecánico entonces el problema es que aquí pueden ver incluso soldaduras en lo que es en la bomba del embrague ya que se adaptó todo el sistema pero se les olvidó algo que la caja automática se dañó la transmisión automática se dañó porque en otro video yo he explicado que el enfriador de aceite de la transmisión automática comparte el espacio en el mismo radiador del coolant entonces por ahí anda fugando porque anda dañado entonces lo que vamos a hacer lo que se puede hacer es cambiar completamente el radiador y